Zambetso y Carlos González respondieron a la titularidad compartida con Toluca. A pesar de la renuencia de Ignacio Ambriz a jugar con dos delanteros, el entrenador dio la oportunidad a Toluca de jugar con Carlos González y con Camilo Zambetso en el partido de repechaje y coincidió que ambos pudieron acoplarse y cada uno consiguió gol en la victoria por goleada ante FC Juárez. A lo largo del torneo Apertura 2022, el entrenador de los Diablos Rojos había decidido utilizar solo un delantero en sus esquemas iniciales, ya fuera Camilo o Charlie, excepto en dos juegos, ante Gallos y ahora en la reclasificación. El resto de los 16 partidos había sido uno u otro o de plan a ninguno. Nacho Ambriz nunca perdió la paciencia con Carlos González, entre otras cosas por la propuesta de juego que no termina de explotar las cualidades del delantero paraguayo. El entrenador de los Diablos siempre supo que era cuestión de tiempo para que la dupla González y Zambetso comenzara a funcionar y todo indica que ese momento llegó y en el momento indicado. Paciencia y tranquilidad. Carlos vive mucho de los centros y apenas tiramos centros. Al final con el trabajo Carlos y Camilo deben encontrar el gol, dijo Ambriz hace más de un mes en conferencia, anticipando el entendimiento que actualmente se aprecia en la delantera del Toluca. Toluca poco a poco ha recuperado viejas sensaciones y ahora llega con mucha confianza a la eliminatoria contra Santos Laguna. Ya son dos partidos consecutivos en los que el equipo ha comenzado a producir los goles esperados con González y Zambetso, una pareja sobre la que recae el sueño de trascender en Liguilla. Carlos González fue titular en 12 de los 17 partidos, pero solo consiguió un gol en temporada regular, que anotó frente a solos en la jornada 7. Mientras que da Silva fue titular en 5 duelos, incluido el de la última fecha y con menos minutos logró más goles al sumar 5 tantos.